¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro aquí en el río de Tehuetlán Tehuetlán, Hidalgo Andamos aquí en la poza de la Laja Vamos a ver si se puede Pescar Improvisamos algo para pescar Compramos piola Como no teníamos plomo Le amarramos un pedazo de alambre Y compramos un anzuelo Vamos a ver Estamos aquí en la poza de la Laja De hecho ahí la pueden ver Está la poza de la Laja Vamos a ver si pescamos algo Bueno lo voy a echar aquí a la orilla Antes de la poza para probar Porque ya que no trajimos O más bien no traje nada Para la carnada Pasé a comprar un pan ahí en la plaza Así que le voy a empezar a poner cachitos de pan A ver si A ver que resulta Vamos a aventar aquí el anzuelo Bueno de hecho lo aventamos aquí en la orilla Vamos a ver si hay alguna mojarra por aquí Este Aquí estamos en el río de Teguitlán Allá abajo se puede ver este Lo que es el puente El vado Está la poza de la Laja Estamos aquí en la orilla Ya que luego Si lamentamos allá en lo hondo Se atora el anzuelo Y para sacarlo pues no Aquí estamos a la orilla del río Miren Que pueden ver Ya andamos pescando amigos Aquí nos encontramos en Teguitlán Hidalgo Hemos regresado otra vez Ahí les digo que está la poza de la Laja Aquí tengo mi Mi carrete Ahí tengo mi anzuelo A ver que cae A ver que cae A ver si pescamos algún pez Es padre Es padre regresar aquí al río Al río de Teguitlán A tratar de hacer lo que se hacía antes Aquí Andamos pescando como Como los viejos tiempos Aquí Para los que no pueden venir Estamos a dos Dos semanas de iniciar Chantolo De hecho hoy es Sábado grande Aquí en Teguitlán Aquí estamos Este Aquí en el río Tratando de pescar algún pez Así es que Ahí si sale Pues ya lo van a ver Acá Aquí está el río Tiene mucha agua en este momento Acaba de pasar No tiene mucho Como un mes y algo Lo que era El huracán Grace Aquí estamos La famosa poza de la Laja Y nada amigos Aquí llevamos un buen rato Este Echando el anzuelo Como Como les digo Como los viejos tiempos Aquí en el río de Teguitlán Pero nada más No Probablemente Pues hay pescado Pero allá más al fondo Hasta allá a la orilla Pero Como es un anzuelo improvisado Pues es de Compramos nomás un carrete De hecho por aquí está el precio Miren Veinticinco pesos De piola Y el ganchito El anzuelo Y el pan que compramos Para Simplemente para venir aquí A Matar un rato del tiempo A recordar Lo que hacíamos antes Aquí en la poza de la Laja Miren Está el río impresionante Tiene mucha agua En estos momentos Porque Ha estado lloviendo por aquí Por estas zonas En el estado de Hidalgo Hoy aquí estoy aquí Tratando de pescar Alguna mojarra Porque Por los que conocen Teguitlán Ya saben que aquí En Teguitlán Los pescados Se llaman mojarras Se llaman Poistates Positales Por ahí Este Algunos Llaman así a las mojarras Y tales Así es que Pero aquí seguimos Y no hemos pescado Nada amigos Simplemente Estamos Prácticamente Contemplando el río Porque Porque no hay nada Yo creo que mejor Me voy a ir al mercado A A comerme unas empanadas Que Probablemente Me harán mucho mejor Y nada amigos Aquí seguimos Aquí en el río De Teguitlán Hoy este Aquí en los famosos Sábados grandes Aquí andamos Me pasé a comprar De hecho Una cachicha Aquí sigo Con mi Mi carrete Ahí tengo El antero Ahí en el río A ver si pescargo Aquí estoy sentado A lo que está A la orilla De la poza De la laja Ahí podrán ver la laja La poza Hoy tengo el privilegio De regresar aquí Aquí A recordar tiempos Aquí en el río Pero Pues No hemos agarrado Ni una mojarra Ni siquiera A poestate Hemos llegado Así que Bueno Nada más El puro gusto De estar aquí Recordando Recordando viejos tiempos En el río Ya que Pues No agarramos nada Pero Igual y nos estamos Disvirtiendo por aquí Este Hoy viajamos para acá En un caso muy especial Pero pues Igual y El tiempo Y la vida Tiene que seguir Así es que Pues aquí andamos Recorriendo Nuevamente el río De Teguetlán Espero que puedan Visitar amigos Y bueno Aquí seguimos Amigos No he pescado Nada No he pescado Ni una mojarra Ni un poestate Ni una cital Es más No he pescado Ni un ajolote Ni una tehueta No he pescado Nada Ni una chinche Ni siquiera He pescado Nada Y eso que acabo De tirar aquí El anzuelo Lo que es En la poza De la laja Pero no Ni aquí hay mojarras Amigos Se extinguieron Como los dinosaurios O quien sabe Que pasó Con las mojarras Les digo Ni un poestate Ni un ajolote No hay nada Realmente no hay nada Mire ahí pueden ver El río Está solo Abandonado Sin pescadas Pero igual Aquí seguimos A ver si Con un poquito De esperanza Pescamos una mojarra Este Por aquí Continuamos Pescando Bien amigos No logramos Agarrar nada Ni un solo pescado Tuvimos a atrapar Así es que Igual y esperemos Tener suerte Para la próxima Así es que Con esta toma Me despido Amigos Aquí desde el río De Tahuatlán Hidalgo Nos vemos En la próxima Y un saludo Y un abrazo Enorme Enorme A todos los que me miran Y hasta pronto Tahuatlán Y un saludo Tahuatlán Y un saludo Hidalgo Y un saludo